¡Hicham Rashid! Aquí tenemos a Hicham Rashid, 28 años, 9 victorias, 7 derrotas. Es una pelea de modalidad MMA, artes marciales mixtas, 3 por 5, 3 asaltos de 5 minutos en Bantam Weight, 61 kilos 200 gramos. Y aquí tenemos un buen club de Hicham Rashid, de Marruecos, contra Martín Alonso, que es un cubano. Y tú, Oscar, sabes un poquito sobre ellos. Los conozco a los dos, más a Martín Alonso, porque con Martín Alonso he entrenado yo hace tiempo. Y bueno, los conozco a los dos, por eso sé que va a ser un combate genial, porque bueno, aquí tenemos a Hicham Rashid, que tiene 9 victorias, 7 derrotas y tiene 7 ganadas por sumisión. Es un chico que trabaja muy bien el Jiu Jitsu y tiene un buen, muy bonito sky kicker. Luego tenemos a Martín, que es un gran amigo mío, que proviene de Cuba, vive aquí en Tenerife. Y es un gran luchador que, bueno, ahora lo veremos a partir de la pasarela. Y ahora nos añade esto a la información extra. Y ahora nos añade esto a Martín Alonso. Y ahora nos añade esto a Martín Alonso. Y ahora nos añade esto a Martín Alonso. Ahí tenemos a Martín Alonso, acompañado también de grandes promesas, de Benzir y Blitz. Sí, ahí tenemos también a Freddy Patolino, dos grandes luchadores. También los hemos visto aquí luchar en la promotora también, los hemos visto encabezando carteles. Sí, de Martín Alonso tengo que decir que, bueno, tiene un Jiu Jitsu y un Grappling de otro planeta. ¿Sí? Sí, 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 de otro planeta. De hecho, te recuerdo que en su último combate ganó el primer asalto con un espectáculo de suelo brutal. Sí, llegó a finalizar la última pelea, lo tuvimos aquí en Stryker. En Stryker, sí, 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 por supuesto. No me equivoco, sí. Sí, 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 tiene un combate profesional ganado. En Amateur tiene dos también ganados y todos por su misión. Pues está muy, muy interesante. Es campeón europeo de Jiu Jitsu brasilero, por la IBJJF. Ah, amigo, ya estamos hablando de federaciones internacionales. Exactamente, él es cinturón negro de Brasil en Jiu Jitsu. ¿Sí? Sí, pero en otro nivel. En otro nivel. Vamos a ver este combate porque la verdad que, bueno, Martín Alonso es una promesa brutal, pero Isam Rachid pues tiene la experiencia encima, ¿no? Y también es un gran lucho. 27 años, 2, 5, 1. Con recono, Martín Alonso. Ahí tenemos los dos luchadores listos para comenzar este combate. Los dos tanteando, midiéndose, usando esos amaguis para ver cómo reacciona el otro, ¿no? Es la experiencia. Sí, exactamente. Ahí Martín derriba el suelo porque sabe que ese es su terreno. Pero es verdad que Rachid tiene un gran sueño. Claro, ¿no? Hablábamos, igual que tenía 7 peleas organizadas de todas sus victorias. Igual es un poco de picos, ¿no? Igual pierde que gana, muy radical. Pero cuidado, mira, agarra cosas, puedes salir con una llave de pierna, de brazo. También tiene recursos y puede ser peligroso. Cuidado porque Martín Alonso acaba de conseguir pasar a la espalda. Sí, sí. Y no sé ni cómo. Cuidado ese crossfit porque ahí puedes finalizar incluso sin llegar a coger el cuello. Cuidado que puede tener el mataleón. No sé si tiene mataleón realmente encajado el triángulo en la cintura. Pero así lo para, se acaba este combate en el primer asalto. Ya te dije que tenía un suelo de otro nivel. Martín Alonso, enhorabuena. Cinturón negro de Brazilian Juitzu lo ha demostrado aquí. Ni se ha despeinado. Hay cinturones negros y cinturones negros. Y él es un cinturón negro de alto nivel. Negro, negro. Sí, negro, negro, negro. La verdad. Volviéndose blanco casi nunca a ver. Creíble, increíble. Sí, la verdad. Porque es que ha sido capaz de mirar los papeles. Es un vídeo y digo, ya ha pasado la espalda. No sé ni siquiera cómo. Mira. Sí, sí. Lo tenemos a ver si lo enfocan las cámaras que no se ha despeinado y tampoco ha sudado. Yo quiero pelear como él. Muy rápido. Y si fall. Muy bien. Y se hizo la estrategia que tenía, ¿no? De llevarlo al suelo y dominarlo porque el suelo que tiene es increíble. Felicidades Martín desde aquí. Gran amigo, cuídate. Y muchas bendiciones también a su oponente. Un abrazo muy grande para todos y felicidades a los dos. Y continuar también, ¿no? Sí, sí, claro, por supuesto. A seguir, a seguir. Esto no es simplemente una parte más, ¿no? Y también vamos a mandar un abrazo tanto a I-Cham como a su entrenador, a su equipo, a su entrenador que está pasando. Vamos a dar un momentito al speaker. Y el ganador es Biccao, el resto de Martín Alonso. Que, como te decía, Oscar, nos llegan aquí a la organización noticias que el entrenador de I-Cham justo hoy acaba de perder a su madre, fallecer su madre. Y quería hacer un paréntesis aquí para mandar un abrazo muy, muy grande y todo nuestro pésame y toda la fuerza del mundo para el entrenador de I-Cham. Muchas bendiciones para el entrenador y toda la fuerza del mundo en estos momentos tan difíciles, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Y también, y dicen también de su profesionalidad, de en un momento tan difícil como en tu vida, seguir aquí, dar el callo, hacer tu esquina y abrazar a tu chico después de perder. Sí, un abrazo grande, teto y mucha fuerza. Y con esto vamos a dar paso a lo siguiente.